¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me van a acompañar a un lugar muy especial lleno de cosas extrañas porque nuestros amigos de Netflix me invitaron a ir a este increíble lugar a tomarme fotos que está prácticamente inspirado en Stranger Things, que de hecho estoy súper obsesionada con la última temporada. Es genial. Y pues estoy empezando a... Bueno, ya me bañé, me saqué el cabello. Vamos a peinarnos, maquillarnos, terminar de perfeccionar este look y pues vamos a ver qué tal nos queda al final. Acompáñenme, perdón que tenga cara de dormida, pero es que es medio temprano y la neta me dormí tarde, pero bienvenidos a este nuevo video, amigos. Y espero que lo disfruten mucho porque de verdad va a ser muy divertido. Bye. Amigos, pues así quedó mi look. De verdad estoy muy, muy, muy feliz con el resultado. Me hice unas sombras con rosa, azul, transición con el morado, amarillo en el lagrimal. Me encantó, de verdad. Estoy súper feliz con el maquillaje. O sea, no tenía idea, tenía miedo combinar esos colores. Y me gustó mucho. El cabello así como medio alborotadito, no demasiado, pero así. Los aretes verde fosforescente para que vayan con esto. Reloj que no sirve, pero se ve chido, colorido. Y pues ahorita les voy a enseñar el outfit completo. En realidad el pantalón en los tenis son como X, pero estoy feliz como me quedó. Entonces, acompáñenos porque ahora sí ya nos vamos allá. Excelente. Chivatito. ¡Gracias! Y por favor ponle el casco. Como bien sabes, esta actividad requiere mucha concentración y mucha energía, por lo cual te vamos a pedir que estés concentrada. Y en el momento en el que tú estés en esta, puedas empezar a manipular el objeto. ¿Están listos también ustedes? Sí. Ok. Adelante, por favor. ¿Ya está? ¿Está bien puesto? ¿Sí? Sí. Amanda, vamos a ver si me voy a poner esto. No, yo la sentía. Gracias por ver el video 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 Muchísimas gracias a la gente de Netflix Por ser tan amables Por todas sus atenciones Y además por invitarme Que de verdad me encanta Stranger Things Esto ha sido desde la primera temporada Y con esta última que siento que es mi favorita De verdad estoy súper clavada Entonces sentí muy bonito que me invitaran De verdad muchísimas gracias Pues espero que hayan disfrutado este video Díganme si les gusta que les esté compartiendo así Que los lleve conmigo en las actividades del día a día Miren ahorita ya son casi las 10 de la noche Y mi maquillaje aguantó Miren ya se me despegaron las pestañas y todo Pero estamos en confianza Y mis sombras aguantaron todo el día O sea esto es de reconocerse La verdad es que me encantó el look Todos me decían en el evento De que padre tu look Está bien padre tu maquillaje Y yo me sentía muy halagada Ay miren me quité un arete Es que llegué y así como que quise relajarme un poquito Porque estuve todo el día fuera de casa Y pues ahorita ya fue como Vamos a grabar el final del video Pero amigos los amo con todo mi corazón Muchas gracias por haberme acompañado Espero que se hayan divertido Recuerden ver Stranger Things que está genial Gracias a Netflix por invitarme Besos buenas vibras Y nos vemos en el siguiente video